Son las siete de la mañana con siete minutos. Empezamos con las entrevistas a amigos televidentes y lo hacemos con el doctor Yacu Pérez Huartambele, el excandidato a la presidencia de la República. Doctor, buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar este diálogo. Cuéntenos, ¿cuál es su opinión con respecto a la situación del presidente de la República, la realidad política que se está viviendo en el país? Buenos días y bienvenido. Buenos días, licenciado Nancy Maniego y a la audiencia que nos escucha. Asistimos a una ironía en el Ecuador mientras el presidente Lazo y los asambleístas se acusan de todo, mientras hay una disputa, una lucha, una discusión bizantina de si es corrupto, no es corrupto, quién es más corrupto en el gobierno pasado o el actual gobierno. Es decir, acusaciones que van y vienen y con una pobreza franciscana en argumentación jurídica mientras eso sucede en la Asamblea Nacional nos genera tanta tristeza ver que siete millones de ecuatorianos apenas sobreviven. Dos millones de ecuatorianos sobreviven con menos de dos dólares diarios. Jóvenes que ni estudian ni trabajan y miles de ecuatorianos huyen del Ecuador literalmente por falta de fuentes de trabajo, el campo abandonado. La Asamblea Nacional, en vez de estar legislando temas vitales para el país, cómo generar fuentes de trabajo, cómo darles internet para todos los ecuatorianos, cómo regular la inteligencia artificial, cómo tipificar y sancionar el ecocidio, cómo proteger la biodiversidad, el agua, cómo salir de esta crisis de la inseguridad, de toda esta situación delincuencial, cómo hacer que los corruptos devuelvan el dinero a los ecuatorianos, se encuentran en un show de mal gusto en la Asamblea Nacional, que eso creo que cada vez va más perdiendo la atención y la importancia para el común de los ecuatorianos. ¿El show hasta dónde debe llegar? Este show de mal gusto, porque sería lindo de ver un teatro de William Shakespeare, un teatro de Charles Chaplin, un teatro que realmente nos llene de emoción y sea el alimento para nuestro espíritu. Pero este show es de mal gusto, en dónde vienen las acusaciones, incluso hay asambleístas y asambleístas, pero hay algunos asambleístas que ni siquiera pueden leer bien un documento, ni siquiera pueden mantener una coherencia entre los argumentos factos y jurídicos, incluso llaman a penalistas y constitucionalistas para que les enseñen cuándo se ha visto que en un juicio político les llamen a juristas para que puedan ellos darles una lección, una cátedra de... Eso está en otro lugar. Aquí debe regirse estrictamente para lo que es la verificación, evidenciar si hay pruebas o no, si hay responsabilidad penal o al menos indicios serios de responsabilidad, en este caso del peculado, y ver cuáles mismos son las pruebas y fruto de las pruebas, una argumentación que realmente convenzca, pero no, aquí nada de eso existe, por eso este show creo que ya debe terminarse, independientemente de cuál sea el resultado, el desenlace, porque a mi criterio no va a pasar nada, el presidente Lazo tiene el poder político y económico para poderles coftar a muchos de los asambleístas, pero bueno, en política todo puede suceder, el expresidente Andrés F. Córdoba Cuencano decía en política se tuestan granizos, podría también suceder, pero independientemente del resultado, quien sea el presidente, el mismo presidente Lazo o el presidente Borrero, quien vaya a ser, debe comenzar a trabajar urgentemente para dar solución a los problemas de inseguridad que vive el país, a los problemas de desempleo que vive el país, a los problemas de falta de recursos que tienen los hospitales, las escuelas, las ciudades que estamos incomunicadas, las calles están partidas y que impide el tráfico normal de poder viajar Quito a Cuenca, y viceversa, y de los ríos, y Manaví, es decir, es urgente la actuación de la clase política del gobierno nacional y del legislativo de ponerse a trabajar en bien. Ahora, doctor, ¿significa entonces que la asamblea y el presidente le están dando la espalda ante este juicio político al pueblo, desviando su atención, su interés? Están dando las espaldas, y a ratos no solamente le dan las espaldas, sino creo que dan unos garrotazos por las espaldas de los ecuatorianos, porque, sino cómo puede expresarse que ambos, tanto el ejecutivo como el legislativo, tienen menos del 10% de apoyo ciudadano, de legitimidad, y es porque a los ecuatorianos no les interesa si hubo, en este caso, indicios de responsabilidad penal del presidente. Lo que les interesa es tener una fuente de trabajo, llevar el alimento para sus hijos, salir de sus casas y tener seguridad y no tener por ahí la delincuencia que les roben y que a lo mejor les amenacen o hasta les puedan liquidar y no volver con vida a sus hogares. Es decir, eso es la mayor preocupación de los ecuatorianos y eso es lo que no existe en el Ecuador. Estamos, creo que completamente el legislativo como el ejecutivo están desenchufados, están desintonizados, no sintonizan el pensamiento real que tienen los ecuatorianos que están pensando en otras cosas. Creo que la clase política UNES, el gobierno, solamente están buscando conseguir el poder y conseguir los unos la impunidad para que no haya sanción por los actos de corrupción, de peculado, de concusión, de enriquecimiento ilícito, de asociación ilícita, del crimen organizado, quedar en impunidad y volver por más, por más. Y eso no está bien. Los ecuatorianos queremos que reivindiquen todos los que están en la asamblea y en el ejecutivo que se aterricen, pongan cable a tierra y vean que hay un Ecuador real, no el Ecuador virtual que está en la asamblea, sino un Ecuador real en donde millones de ecuatorianos estamos con otras miradas, miradas, reitero, de tener fuentes de trabajo del campo, el campo que necesita tanto apoyo del gobierno, el campo necesita créditos, que necesita asistencia técnica, que necesita riego, que necesita tecnificación, que necesita apoyo a través de los incentivos, de los créditos, pero eso no hay. Entonces, mientras eso no exista, van a seguir teniendo tanto el presidente de lazo como los asambleístas los peores índices de credibilidad. Ahora, por último, lo más corto posible por asunto de tiempo, doctor, usted, ¿cuál es la opinión que sostiene? Es decir, que el presidente tendría que ser cambiado, cualquiera que sea el presidente, pues, solucionar de manera rápida, ¿qué? ¿haciendo qué? Más allá de lo que me ha indicado, doctor. Sí, sea el presidente de lazo, sea el presidente, el futuro presidente de Borrero, o quien sea. Primero, debería, de los cerca de 10 mil millones de dólares que tiene la Reserva Monetaria Internacional, debería una parte sacar para invertir en mejorar la vialidad en el país. Ahí se generan fuentes de trabajo, mejorar la salud en el país. Hay enfermeras, médicos que no se alcanzan, falta personal en los hospitales, las escuelitas, los colegios, ahora que van a ingresar clases en la costa ecuatoriana. Están las escuelas, la infraestructura por el piso. Ahí se necesita urgente readecuación y ahí se va a movilizar la parte económica. Se necesita urgentemente tener una mirada social. Hay que pagar la deuda social, la deuda ecológica, la deuda ética, es decir, no robar más, sino ser implacables sancionando a la corrupción. Creo que eso es urgente, independientemente de quién sea el gobierno. Doctor, muchas gracias, muy amable. Que tenga un buen día. Un lindo día a usted. Buenos días. Doctor Jaco Pérez Huartanbele, excandidato a la presidencia de la República, 7 y 15. Volvemos con más de seguida.